Me prometiste nunca abandonarte, porque te amaba, jugaste contigo Me prometiste nunca abandonarte, porque te amaba, jugaste contigo Si amarte es pecado, tendré mi castigo Y de este amor Dios será testigo, porque yo quiero tenerte contigo Si amarte es pecado, tendré mi castigo Y de este amor Dios será testigo, porque yo quiero tenerte contigo ¡Fuerza! ¡Fuerza fue! ¡Fuerza! Me prometiste nunca abandonarte, porque te amaba, jugaste contigo Me prometiste nunca abandonarte, porque te amaba, jugaste conmigo Si amarte es pecado, tendré mi castigo Y de este amor Dios será testigo, porque yo quiero tenerte contigo Si amarte es pecado, tendré mi castigo Y de este amor Dios será testigo, porque yo quiero tenerte contigo ¡Fuerza! 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 Si amarte es pecado tendré mi castigo Y de este amor Dios será de ti Porque yo quiero tenerte contigo Si amarte es pecado tendré mi castigo Y de este amor Dios será de ti Porque yo quiero tenerte contigo Ahora sí Y de este amor Me prometiste nunca abandonar Porque te amaba jugaste contigo Me prometiste nunca abandonar Porque te amaba jugaste contigo Si amarte es pecado tendré mi castigo Y de este amor Dios será de ti Porque yo quiero tenerte contigo Si amarte es pecado tendré mi castigo Y de este amor Dios será de ti Porque yo quiero tenerte contigo Y de este amor Dios es pecado tendré mi castigo Y de este amor Dios es pecado tendré mi castigo Por favor Tric 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 aparte es igual